Esto que está justo detrás de nosotros es el primer McDonald's del mundo ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Así es, estamos en una calle llamada Lakewood Boulevard en Downey, California Y esto que está justo detrás de nosotros no es tal cual el primero del mundo Es el tercero, pero sí es el más antiguo, que sigue abierto Porque los dos McDonald's que se abrieron antes de este El primero que estaba en San Bernardino, se lo quedaron los hermanos dueños de McDonald's Le cambiaron el nombre, en algún momento dejó de funcionar como restaurante Y ahora únicamente es un museo que es completamente gratis Y que todas las piezas que tiene dentro han sido donadas por coleccionistas de McDonald's Pero este que tenemos justo detrás es el McDonald's más antiguo de todo el mundo Sabemos que esta franquicia comenzó aquí, en Estados Unidos Y este local conserva muchísimo toda la historia de McDonald's Este lugar se hizo famoso nuevamente hace algunas semanas Ya que Travis Scott vino a anunciar el lanzamiento de su combo de McDonald's Estacionó su auto justo afuera, comenzó a hacer una transmisión en vivo Y dejó que la banda se empezara a caer Que todos empezaran a llegar, que todos empezaran a cotorrear con él En su transmisión de Instagram Se nos está haciendo un poquito tarde, pero vean que hermoso atardecer Con ese McDonald's completamente antiguo justo detrás de nosotros Y el Rangel, que obole mi Rangel McDonald's es uno de los mejores negocios que se han realizado en Estados Unidos Actualmente existen en 119 países Existen 34 mil restaurantes en el mundo Y le dan trabajo a casi 2 millones de personas Se dice que diariamente a McDonald's entran 69 millones de clientes Y al año esta marca genera más de 23 mil millones de dólares Obviamente no todas esas ganancias son solo para McDonald's Son muchas para las personas que han comprado las franquicias El día de hoy vamos a conocer un poco de este restaurante Y de la historia que gira justo detrás de esta compañía Está terrible que por pandemia no podemos entrar al restaurante Pero miren desde afuera que chulada Como conserva todo lo clásico Y estos aros dorados Que simulan la M de McDonald's En algún momento fueron una de las cosas más impactantes de todo este país Esto está demasiado gringo Abajo de un McDonald's tenemos un Challenger Un American Muscle Car Y una tremenda home Vamos a probar una de estas bellezas ¿Cuál es el burger más clásico que tienes? Oye, ¿viste a Travis Scott cuando vino? Yo no ¿No lo viste? ¿Pero tus compañeros sí? Estuvo aquí afuera, ¿verdad? ¿Entró? Ah, y se tomó unas fotos ahí, claro ¿Tú viste a Travis Scott? Ya, ¿verdad? Wow, ella que está ahí es la gerente, la manager Y nos está diciendo que ella fue la que le dio el tour a Travis Scott Cuando vino a tomarse sus fotografías dentro del restaurante Y que inclusive se paró en la barra para tomarse unas fotos ahí bien panita Para anunciar su menú con McDonald's McDonald's ha tenido menús especiales a lo largo del tiempo Hace algunas décadas la tuvo con Michael Jordan Hace algunos meses con Travis Scott Y justo hace unas semanas con el latino Latino gang J Balvin Ya dejaron de vender el combo de J Balvin, ¿verdad? Ya no tengo ¿Estaba bueno? Pero sí ¿Cuál te gustó más, el de J Balvin o el de Travis Scott? Eh, nada Estaban igual, dice Gracias Todo eso que está ahí son las comparativas del precio de las cosas en 1955 y ahora Dice que un pan costaba 18 centavos y ahora cuesta 3.50 Esos son 20 veces más el precio de 1955 La hamburguesa de McDonald's solo cuesta 6 veces más que costaba en 1955 Una casa costaba 10.950 dólares y ahora cuesta medio millón de dólares Eso es 45 veces La hamburguesa de McDonald's ha hecho todo lo posible por detener esa inflación solo subiendo 6 veces Por cierto, este video no está siendo patrocinado por McDonald's Si no me creen, chequense esto Burger King A la parrilla sabe mejor Ese personaje de McDonald's estaba bien simpático Como un muchacho hamburguesa Es el mismo que tenemos por ahí que se llama Speedy Porque lo que hizo tan popular a McDonald's en los años 50 fue que eran muy veloces Y justo aquí tenemos lo más clásico que hay Lo más típico La hamburguesa que en algún momento costó 15 centavos de dólar Que ahora cuesta un dólar Vamos a ver si es mejor en el primer restaurante McDonald's del mundo O de verdad no trae nada O sea, solo trae una carnita, un poco de catsup Cebollita, mostaza, un pepinillo Y ya, eso es todo Sabe igual No sé qué está pasando amigos Pero está buena Si vas a venir al McDonald's más antiguo del mundo Tienes que venir en un auto como ese Ella no sé qué pedo Está como muy arteriada Y está dando vueltas desde hace rato Está un poco raro Pero pues mira Mientras no haga nada loco Todo bien, ¿no? Un auto de 1940 Para que les platiquemos un poco de una franquicia Que comenzó también en los 40 Vean esta chulada Voy a agarrar fuerte mi hamburguesa Porque siento que la va a agarrar y va a correr, güey O sea, desde hace rato está dando como vueltas Espero que no Mi hamburguesa está bastante sabrosa Está impresionante Son las 5 y media de la tarde Y ya está súper, súper de noche Les voy a contar rápido y resumida La historia de McDonald's Los hermanos Dick y Mac McDonald's En 1940 crearon un restaurante Que se llamaba McDonald's Como su apellido Y vendían como 20 productos diferentes En esa época fue el auge de los vehículos Como ese clásico que tenemos por aquí En Estados Unidos La gente quería pasar todo el tiempo en su auto Y se volvieron súper populares Los lugares a los que podías llegar en tu auto Y te atendían mientras estabas sentado Llegaban chicos y chicas agradables En patines o caminando a tu auto Te tomaban la orden Y ahí te llevaban tus malteadas Tus hamburguesas Estos hermanos en 1948 Dijeron Podemos mejorar esto Podemos hacer que sea mucho más rápido Lo que más vendemos de nuestros 20 productos Son las hamburguesas Las papas fritas Los refrescos Y las malteadas Y entonces después de muchos intentos Y muchos dibujos Perfeccionaron la técnica Para poder agilizar todos los movimientos Y que te entregaran tu comida rapidísimo Esa barra central que acabamos de ver dentro Era parte de la planeación Para que mientras te tomaban la orden Todos los movimientos de sacar de la freidora Meter la carne al pan Fueran casi casi automatizados Y volvieron a abrir su local Con el nombre McDonald's Famous Hamburgers Eso hizo que fuera un madrazo Que la gente se formara todas las mañanas Esperando a que abrieran McDonald's Para poder venir por su hamburguesa Que entregaban rapidísimo Y que sabía muy muy buena Ese restaurante que abrieron Fue el que les comenté que fue el primero En la ruta 66 de San Bernardino, California Como a una hora, una hora y media Más o menos desde aquí El segundo restaurante Se abrió en Phoenix, Arizona Y el tercero se abrió aquí El segundo fue el que creó Estos arcos dorados Que todo el mundo se volvía loco Y a partir de eso Muchos restaurantes McDonald's Los empezaron a usar También crearon a Speedy Mi muchacho La mascota con sombrero de chef Esta historia no fue tan hermosa Todo se empezó a complicar en 1954 Ya que había un vendedor de batidoras Que le vendía a todos los restaurantes De repente los hermanos McDonald's Le hablaron y le dijeron Hermano, queremos 8 batidoras Él era la estrella de las ventas de batidoras Y dijo No es posible que un restaurante Me esté comprando 8 Cuando regularmente solo me compran una Tengo que entregárselas personalmente Y viajó, manejó Hasta conocer qué pedo con el restaurante Que le estaba comprando 8 batidoras Se formó como un cliente más Probó su hamburguesa Dijo Esto me lo entregaron rapidísimo Como nunca antes lo había visto La hamburguesa está realmente buena Tengo que hablar con los creadores Para no hacer el cuento largo Este carnal, el croc Empezó a trabajar con los McDonald's Con los hermanos Empezaron a vender franquicias Acabaron en verdaderos problemas Y este muchacho Les acabó comprando el nombre de McDonald's Por 2.7 millones de dólares El sueño de los creadores de McDonald's Era llegar a los 50 años Con un millón de dólares cada uno Y de esos 2.7 Podían tener uno cada quien Y 700 mil dólares Para pagárselos a los impuestos Hoy en día 2.7 millones de dólares No es tantísimo dinero Como algo para McDonald's Pero tomen en cuenta Que las cosas mínimo Cuestan 6 veces más Entonces multipliquen 2.7 millones de dólares Como por 9.10 Como 27 millones de dólares Les habrá dado La cosa fue que los hermanos McDonald's Quisieron conservar su primer restaurante El que habían abierto en la ruta 66 Es por eso que ese no siguió siendo McDonald's Y este es realmente El más antiguo actualmente abierto Que cabrón señor Comiéndose su hamburguesa Son enormes En su navesota Pura vida bro Hay una película muy buena Creo que está en Netflix Por si la quieren ver Que cuenta un poco más a detalle La historia de este restaurante Básicamente así comenzó este restaurante Que estoy seguro que todos conocemos Después cambiaron su mascota Ya no era el muchacho Speedy Y se transformó en el payaso Ronald McDonald's Inventaron la cajita feliz Pusieron franquicias en todo el mundo Pero no todo ha sido bueno También han tenido muchos golpes Han habido documentales Que demuestran que su comida No es tan saludable Ya es decisión de cada quien Que deciden comer Pero definitivamente Esto que tenemos detrás de nosotros Es un gran pedacito de la historia Que nació en California Y llegó a todo el mundo Este es uno de los barriles originales En los que servían sodas Hace más de 50 años Escriban en la cajita de comentarios Si les gustaría que fuéramos a conocer El museo de McDonald's Dicen que no está tan impresionante Que está un poco descuidado Pero hey Es un museo gratis Y eso siempre es bueno Miren este es un letrero original Que dice Todo es bueno en McDonald's Y esto es todo lo que vendían Hamburguesa Hamburguesa con queso Papas fritas Refresco Coca-Cola Y milkshakes Eso es todo lo que se vendía Aquí está la mascota de McDonald's Mr. Speedy Tenía cabeza de hamburguesa Mi panita Eso que está ahí Es el uniforme original Con el que trabajaban En los 50's Era un buen uniforme Estaba elegante Y mira por ahí anda El nuevo muchacho Ronald McDonald's En 1985 Salieron estos pines Y lo vendían En todos los McDonald's Del mundo Muy pocas personas Lograron coleccionar Todos los países En los que Ronald McDonald's Ya estaba presente Esos que están por ahí Son los juguetes Que daban antes En las cajitas felices Alguna vez dieron ositos De Coca-Cola Peluches de McDonald's También daban loncheras Y ahí están los panas Los meros meros Este es el área De los baños Y aquí está Ronald McDonald's En el momento En el que decidieron Que él iba a ser la mascota Y ya no más Mr. Speedy La verdad es que está Un poco tétrico O sea está súper Solo esto Mr. Maxonite También fue parte De las campañas De publicidad De McDonald's Era un hombre luna Que metieron en los 90's Para promocionar Que vinieras a comer A McDonald's De manera ocasional No Esta es la batidora Que vendía Ray Kroc Las Multimixer La famosa Multimixer Las que vendía Por todo Estados Unidos Ray Kroc Fue el mejor vendedor De batidoras De toda la década De los 40's Y ganaba miles De dólares Vendiéndolas Le iba mucho mejor Que a la mayoría De personas En Estados Unidos Porque era muy buen Vendedor De estas batidoras Ahí está mi pana Ray Kroc Que falleció En 1984 Y este que está aquí Es un manual De operaciones Original O sea Aquí venían los planos Diseñados perfectamente Para que entendieras Cómo le podían hacer Para atender tan rápido Ahí está Este mismo restaurante Pero por dentro Y miren Justo aquí en los baños Se está reproduciendo Todo el tiempo Un documental De básicamente Lo que les acabo de contar McDonald's fue el primer Restaurante De comida rápida En el mundo Que se vendió Públicamente En la bolsa De valores De Estados Unidos Miren aquí Ponen La historia De la vida De Ray Kroc Todo este restaurante Solo gira Alrededor de este muchacho No habla absolutamente Nada de los hermanos McDonald's Seguramente si vamos Al museo Ahí si hay mucho más Historia de los hermanos McDonald's Pero como se pelearon Con este bebecito Que está por aquí Que nació en 1902 Al parecer No ponen Nada de información Eso fue todo Por el video de hoy Suaves Escriban Que les pareció Si les faltó algún dato Yo me voy a seguir echando Mi hamburguesita clásica Nos vemos hasta la próxima Suaves Pura vida